¡Hola preparatoria! ¡Soy yo con Nancy! ¡Bienvenido a tu clase de inglés! Ahora vamos a empezar una nueva unidad en nuestro libro y es sobre la familia es una unidad acerca de la familia. ¿Vemos dónde están nuestros personajes ahora? ¿Estarán en la escuela? ¿O estarán en la house, en su casa? ¿O estarán en el park? Ah, están en el park, ¿cierto? Mira, aquí hay unos hula hoops. Aquí hay una bowl. Aquí están estas personas preparando un sándwich. So, la unidad se llama I love my family. I love my family. Amo a mi familia. Así que esta unidad se tratará acerca de la familia. Como es nueva, vamos a empezar viendo el vocabulary, ¿ok? Vamos a poner mucha atención a los ademanes de esta unidad. Recuerden, mamis y papis, hacer los ademanes en casa porque son importantes para aprendernos las palabras en inglés. Así no tenemos que traducirlas, solo acordarnos de la de mano, ¿ok? So, I'm going to put the vocabulary for this unit. Ant. 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 ¿Uncle? ¿Uncle? Eating. ¿Eating? ¿Playing? ¿Playing? reading reading sleeping Ok, so, oh, I'm sorry, vimos algunos familiares, estábamos viendo uncle, aunt, grandma, grandpa y también vimos algunas acciones como reading, sleeping and playing, ok? Vamos a repetirlas todos juntos, espérenme un segundo, voy a volver a poner el vocabulary para que repitamos los ademanes, ok? So we got aunt, este sí lo tenemos que traducir porque no se entiende muy bien, aunt significa tía y con el dedo pulgar vamos a tocar nuestra mejilla así, aunt, dilo conmigo, aunt, aunt, muy bien, esto es fácil, ok? Ok, grandma, mi insabuela, ok? Grandma, vamos a poner nuestra mano estirada y vamos a tocar con el pulgar nuestra barbilla y vamos a hacer hacia adelante dos veces, grandma, ok? Grandma, super easy, ¿verdad? Y grandpa es el mismo ademán con la mano estirada pero acá arriba y vamos a hacer como un colochito, ok? Grandpa, ok? Grandpa, ok? Grandpa, ¿sí? Grandma, grandpa, ya? Se parecen mucho, ¿verdad? Porque uno significa abuela y el otro es abuelo. Ok, this is uncle, uncle, ok? Uncle. Y luego tenemos irin. Nosotros aquí en El Salvador irin le hacemos así, ¿verdad? Irin, pero el lenguaje de señas en inglés es así, irin, ok? Irin. Sí, se parece mucho, ¿verdad? Pero es así con la mano, así, irin, ok? Ok, then we got playin. 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 Es cuatro veces. Uno, dos, tres, cuatro. Playin. One, two, three, four. Playin. Ok? Ok, luego tenemos reading. Reading. Hacemos acá como si tuviéramos un papel y con dos deditos hacemos así, reading. Reading. Ok? And then we got sleeping. Sleeping. Hacemos así como si cerramos nuestros ojos. Sleeping. Ok? Ok? Ah, vamos a repetirlos todos juntos una vez más. Vamos a hacer el ademán dos veces. Ok? We are going to start with ound. Aunt. Grandma. Grandma. Grandpa. 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 Uncle. Uncle. Eating. Eating. Playing. Playing. Reading. Ok, es todo súper fácil, ¿verdad? So, we are going to remember this vocabulary every class, ¿ok? No te preocupes, vamos a repetir el vocabulario todas las clases. So, now we are going to see, veamos si hay alguna parte del vocabulario por acá. ¿Vemos alguna grandma? ¿Hay alguna grandma por ahí? ¿La ves? Yes, aquí está, grandma. ¿Y hay algún grandpa? ¿Puedes ver algún grandpa en la imagen? Yes, aquí está, grandpa. Grandpa. Ok, veamos si hay alguien playing. ¿Ves a alguien playing por ahí? Yes, aquí hay dos, perdón, tres personas que están playing y aquí hay otras dos también que están playing. ¿Están preparando comida para eating? ¿Están preparando comida para eating? Sí, mira que hay hamburgers. Aquí vemos una salad. Muy rico todo, yes. Ok, ¿hay alguien reading por ahí? ¿Hay alguien reading? No, no hay nadie reading. ¿Y hay alguien sleeping? Sleeping. ¿Hay alguien por ahí sleeping? Tampoco. Ok, so now we are going to listen. Vamos a escuchar la canción que corresponde a esta unidad. Ok, ¿listos? Track 2, Unit 5 I Love My Family Ok, ya escuchaste la canción. Tiene las palabras grandma en grandpa, aunt en uncle. Vamos a escucharlo una vez más y vamos a hacer los ademanes, ¿ok? Track 2, Unit 5 I Love My Family Aunt and uncle I like to see They are in my family Grandma and my grandpa, too I love my family, how about you? Okay, dice aunt and uncle Okay, vamos a hacerlo juntos otra vez, ¿ok? Track 2, Unit 5 I Love My Family I Love My Family I Love My Family Aunt and uncle I like to see They are in my family Grandma and my grandpa, too I love my family, how about you? Okay, me encanta I love my family Amo a mi familia Así vamos a decir todos juntos, ¿ok? I love my family So now it's about to talk about the homework Vamos a hablar acerca de la tarea Okay, de tarea vamos a trabajar en la página número 36 Y acá arriba tenemos los perfiles El perfil es esto Así cuando tú tienes tu carita de lado Ese es tu perfil, ¿ok? Los perfiles de algunos miembros de la familia Aquí está Grandma Aquí está Aunt Aquí está Grandpa Y aquí está Uncle, ¿ok? Tenemos a Grandma por ahí Grandpa Aunt and Uncle Okay Vamos a unir con una línea A quien pertenece cada dibujo Aquí está toda la familia reunida Y tú me vas a decir Con una línea a quien pertenece cada dibujo Y lo vamos a colorear todo Muy bonito, ¿ok? Recuerda, por favor, cuando estemos haciendo esta tarea Repasar los ademanes de esas cuatro personas Aunt, Uncle, Grandma and Grandpa Ok, so Para que no se nos olvide, ¿ok? So We are going to say goodbye Oh, yeah, kids Goodbye, see you next time, everyone Goodbye, everyone Goodbye a los chicos que están en casa Goodbye a los chicos que están en el colegio Goodbye We are going to see each other next class Bye 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 Gracias.